Por eso hemos insistido el día de hoy y nuestro investigador Alonso Ramos, bueno, ha conseguido en exclusiva desde la Florida, Estados Unidos, conversar con Arón Espinosa Velarde, el esposo de la parlamentaria de Podemos Perú, él también es dirigente de esta agrupación política, también es regidor de la Municipalidad de Lima y también ha sido ex parlamentario. Bueno, y él está junto a su esposa desde enero en los Estados Unidos, quien también, pues, como comentábamos, estaría camino al desafío. Vamos a ver qué le dijo en esta parte, porque obviamente ha salido en defensa, pues, de la parlamentaria. ¿Cuándo la congresista Dina Calle va a regresar al Perú? Pronto, mi estimado amigo, y ahí va a decir toda su verdad de los dictos que tenemos en el Parlamento. O sea, sueldo, niños, viajeros y todos los demás que hoy acusan y señalan como si pedir licencia fuera un delito. Tenemos casos como el de la señora Keiko, que estuvo mucho tiempo en el extranjero por estudios. Tenemos casos del señor Vitocho, que estuvo como más de siete meses en el extranjero con licencia personal. Y de muchos congresistas más, que me imagino que tú debes saber que piden licencia por horas, por días, y nadie dice nada. Bueno, pero vido más, porque se le ha insistido, y lo que dice el señor Aarón Espinosa, el regidor, es que todo sería una cortina de humo para tapar otros escándalos en el escenario político. ¿Por qué no va la cara a la congresista, a su esposa? Porque estamos esperando que todos digan todo lo que tienen que decir. Luego mostrar con documento, con prueba, todo lo que dice el documento tenga que decirlo. Que no va a ser muy lejos, ¿ah? Que no va a pasar mucho tiempo para reclamar. Declara las cosas. Pero ya que espera, porque ya le negaron la licencia. Mira, acá no hay que ella le ha mochado el sueldo a alguien. Acá no hay que la fiscalía le ha abierto investigación porque un colaborador fiscal la ha señalado como una red criminal. Acá no hay eso. Acá tampoco hay una censura por parte de la población y de los medios de comunicación porque la señora hace uso y acceso de los viajes con plata de todos los peruanos. Aquí no hay que la señora pide puestos de trabajo en el parlamento como otros lo hacen. Aquí no hay que ella preside algo conteniendo 55 campeonatos fiscales. Tampoco hay. Tampoco hay. No hay nada de esos motivos. Lo que pasa es que están buscando que tapar todos los escándalos que ustedes día a día lo hacen conocer a la opinión pública por el tema de mi esposa. Si mi esposa está puede renunciar a renunciar. Bueno, y estábamos escuchando, pues estábamos escuchando con mucha, mucha atención lo que ha dicho, pues es justamente esta persona, este regidor, el señor Aarón Espinosa, que dice que hay toda una cortina de humo, que la idea es tapar otros escándalos y ha dado una serie de ejemplos de otros ex parlamentarios que también habrían gozado de este beneficio de licencias larguísimas prolongadas por un tema personal y que ella va a regresar, ¿no? Que ella va a regresar en la congresista Digna Calle para responder todo, todo. Ojalá, la estamos esperando.